Buenas tardes, soy Lila, soy informada juvenil de la zona 6 de Conecta Juventud. Estamos una vez más dentro del programa En tu casa y era mía. Este programa es un programa especial porque contamos con Vanessa Senjo. Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes. Bueno, Vanessa es profesional del programa LGTB de la Comunidad de Madrid y, bueno, que debido a que ha sido hace poco la Semana del Orgullo, hemos pedido contar con ella para que nos cuente un poco la función que hace dentro del programa LGTB. Y, bueno, Vanessa, pues cuéntanos que trabajas el tema de violencia entre género, ¿no? Bueno, se trabajan varias cuestiones dentro del programa. Es verdad que es uno de los temas que sí que tocamos. No podemos abordar todo lo necesario en esta cuestión porque es un tema complicado, invisible y sin la cantidad de recursos necesarios para poder atenderlo. Pero, bueno, dentro de lo que cabe intentamos dar un poco de apoyo, ser una herramienta de acompañamiento en esta realidad. Ya digo, entre otras cuestiones que se trabaja el programa, todas relacionadas con la diversidad sexual y de género. Claro. Y, como yo me he preguntado muchas veces, pues seguramente que haya gente que no sepa, si nos puedes contar un poco qué es la violencia entre género para las personas que no la conocen, porque está muy invisibilizado, pues cuéntanos un poco. Bueno, a ver, la definición de violencia entre género, que realmente se vio hace, si lo pensamos, tampoco tantísimo tiempo, comparado con lo que tiene que ver con otras violencias que quizás ya se han ido visibilizando que llevas más tiempo, como es la violencia entre género, es, ya digo, un término que, bueno, es el que se ha venido a usar. También hay ahí todavía, yo creo que incluso reflexiones y debate, pero que lo vio en su momento al Darte, como Asociación del País de Estado de Mujeres, fue de las primeras que ya lanzó algunas campañas, algunos polletos y un poco la sensibilización y concienciación en esta realidad, y definió el tema de violencia entre género como la que se sufre dentro de las parejas del mismo sexo. Ya digo, en otros países, por ejemplo, depende, hay veces que encuentras otras terminologías, o sea, que violencia doméstica, violencia en parejas del mismo sexo simplemente definida como tal, pues ya digo que eso se hizo más o menos antes de 2008-2010, por eso digo que no hace tanto. Pero bueno, yo creo que lo más importante que es el fondo de la cuestión es que, pues esas son las relaciones de parejas del mismo sexo, parejas homosexuales, independientemente de su identidad, aquí hablamos de orientación sexual en ese sentido, pueden ser personas cis o trans, pero en relaciones, como digo, homosexuales, en las que se está sufriendo violencia en pareja, pues es la cuestión principal, ¿no? Y que ya digo que es verdad que hay muy pocas campañas, muy poca visibilidad, y seguramente muchas personas no se reconocen en esta realidad cuando a lo mejor incluso la están sufriendo porque no se habla de ellas abiertamente, ¿no? Ni hay campañas de sensibilización. ¿Y tú crees que existe alguna relación con la violencia de género? Si están relacionadas y que no, cuéntanos un poco en qué... ¿Ves tú que pueden juntarse ahí las dos violencias? Eso también es todo un debate, ¿eh? Eso es un melón importante, que es decir que... Me refiero que hay también, seguramente hay opiniones diversas, dentro de las opiniones técnicas que podamos tener. Ha habido colectivos o personas que a lo mejor sí que la han relacionado más, menos que decir que tampoco es una cosa cerrada por esto de lo que hablamos, ¿no? De que es todavía muy reciente, que falta mucho por estudiar y no hay como todavía una claridad. Es verdad que hay cosas en común, indudablemente. Sobre todo en lo que tiene que ver, y eso es un poco también lo que en su momento ya sacó ese primer estudio de Aldarte y luego sacó un informe muy interesante de la CLF TV en 2011, que es verdad que las formas, el tipo de violencia que se ejercía puede ser muy similar y la escalada de violencia es muy similar. Es decir, que al final la forma en la que se ejerce sí que tiene puntos en común. Luego estaría el debate, pues eso, ¿no? De lo que tiene que ver si la violencia de género, esta ya es un poco también mi opinión, creo que se habla de una violencia estructural, no solamente en pareja, aunque la asociamos mucho a pareja, tiene que ver en la violencia hacia las mujeres por el hecho de serlo, con lo cual esto es mucho más estructural y tiene que ver con género. Ahí estaría un poco el debate de qué factores influyen en la violencia intragénero, ¿no? Podría haber identificación de género en modelos, pero también hay otros factores que se dan en otras violencias en pareja, ¿no? Yo creo que lo más importante es eso, es que es el seno donde se produce, que es la pareja, que es esa vinculación tan importante y eso es lo que tiene muchísimo peso. Y ya digo, en lo que tiene de similar es que, pues las formas, ¿no? De violencia física, violencia psicológica, violencia económica, cómo además se producen todas esas fases de luna de miel, de luego la escalada de violencia, todo eso sí que se ha visto en muchísimas relaciones de violencia intragénero. Eso sí, desde luego. Y yo tengo, a ver, tengo varias preguntas y tal, pero la que me surge ahora es, si está tan invisibilizado, ¿cómo llega la gente que sufre este tipo de violencia a recurso? Porque, o sea, yo no veo que haya muchos recursos que trabajen en este tema, pero ¿cómo llegan las personas a conocer recursos que llevan este problema y tal? ¿Cómo acceden a recursos? ¿Cómo llegan? Bueno, a ver, de las personas que vemos aquí han llegado de varias maneras. Es verdad que hay personas que cuando vienen no identifican, no verbalizan este tema de violencia. Verbalizan conflictos de pareja. Esto es común, ¿no? Que puede pasar a veces. Entonces, es una manera en la que además todavía no han identificado, ¿no? Que realmente es una relación en la que se está produciendo violencia, en la que hay maltrato. Otras veces sí que ya lo han identificado, han hecho un proceso previo y a veces tienen derivadas de alguna otra entidad, alguna asociación o incluso muchas veces también de policía. Por ejemplo, en Madrid tenemos la Unidad de Diversidad, que está confidenciada en ese sentido y que también a lo mejor ha podido derivar. Es decir, sí hay personas que evidentemente son capaces de concienciar, sensibilizarse y verbalizar y ponerse en una situación de violencia. Lo que creemos es que hay mucha gente que no hace porque el porcentaje más o menos de todos estos años que llevamos en el servicio, de estos casos, pues a lo mejor puede estar, fluctúa por años, ¿no? Pero alrededor del 5%. Y los datos que nos dan cuando miras estudios internacionales en otros países en los que a lo mejor sí se ha ahondado más en esta realidad, te dan a entender de que los porcentajes sí son muy similares a la violencia de género. Es decir, que no corresponden. Y algunos estudios previos que se han intentado hacer aquí te dan un 30% mínimo de personas que han sufrido violencia. Con lo cual, nos va a entender que no todas las personas que sufren violencia están acudiendo a servicios. Sí, que cuesta mucho que la gente vaya y sobre todo identifiquen que sufren violencia de género dentro del colectivo LGTBI. Y cuando llegáis y tal, ¿cómo trabajáis con esas personas? ¿Les hacéis terapia o hacéis alguna actividad para que vayan visualizándose? Pues a ver, depende de la situación que se plantea, depende de en qué factores de riesgo se puede encontrar la persona. Me refiero que, aparte de todo lo que haya supuesto, sin duda ya de por sí la violencia a nivel emocional y psicológica y todo lo que se puede, la huella profunda emocional que tiene, que eso está clarísimo, puede encontrarse también con una vulnerabilidad más social, también a nivel económico, alojamiento. Entonces, dependiendo de esa realidad, hay que mover más o menos recursos. Lo primero de todo, sobre todo, para mí fundamental, es que encuentren un espacio seguro de escucha y contención. Porque a veces, también nos ha pasado, que son otro comentante, algunas de las derivaciones vienen porque han llamado previamente a un teléfono de violencia de género, han llamado a 016, han llamado al SAF, y se han encontrado con que les dicen que no pueden ser atendidas. O porque es una mujer que tiene relación con una mujer, o porque es un hombre, con lo cual ya de por sí no es perfil. Y claro, esto muchas veces, el cerrarse puertas, supone ese doble maltrato. Es decir, ya vienen a veces de que es que no sé dónde me pueden atenderlo. Entonces, sobre todo, lo primero y fundamental, que sí que tengan un espacio de escucha de contención si vienen en un momento de crisis. A partir de ahí, pues lo que te digo, si se están planteando o no a nivel legal algún tipo de denuncia, pasaríamos al área legal que tiene el servicio y que nos acompañe, el acompañamiento a víctimas, en ese sentido. Sí contamos con unas herramientas para, que serían tanto de prevención como de luego mejora, que es un grupo sobre vinculación afectiva en pareja, en el que intentamos mejorar la manera que tenemos de vincularnos, de entrar en vinculaciones más sanas, y hacemos un repaso a toda nuestra mochila que llevamos todos y todas y todos, a nivel emocional, por nuestra historia de apego, por la cultura del amor romántico, ahí entran muchos factores. Bueno, es un grupo muy potente que ayuda mucho, pero es verdad que no es lo primero que se necesita, lo primero en el momento de crisis es terapia. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento terapéutico somos un servicio especializado en diversidad, no en violencia. Con lo cual, ahí hay que valorar un poquito si lo que la persona necesita es más o la persona experta en violencia, y ahí intentamos coordinarnos con otros recursos que sí puedan atenderlo desde la violencia doméstica. Pero bueno, si hay cuestiones que sí que están también tocando, su violencia de orientación, que también puede ser, y es verdad que un factor de la violencia tiene que ver con personas con homofobia interiorizada. Con lo cual, si hay un tema de homofobia interiorizada, sí es una cuestión que a medio plazo también les ofrecemos poder abordar para precisamente mejorar todo el tema de autoestima y no ser tan vulnerables a entrar en otra relación de violencia. Entonces, digamos que es parte del acompañamiento y lo que te decía, si hay personas que se han encontrado con que me he quedado en calle porque mi pareja me ha cerrado la puerta y no tengo recursos, soy una persona migrante, no tengo ingresos, no tengo red familiar, ya tenemos que mover, claro, ayudas sociales, en relación también con otras entidades. Sí tenemos un convenio para alojamiento en estos casos. Es un caso para lo que hace falta. Me estás respondiendo a la siguiente pregunta que es que, aparte, ¿qué más servicios ofrecéis dentro del programa LGTBI? Que ya me lo estás contando, pues ofrecéis alojamiento. O sea, tenéis un servicio que trata el tema de recursos de alojamiento, ¿no? y que más profesionales. Sí, a ver, eso es un convenio, ¿vale? Es decir, no es propio del servicio, digamos, no lo gestionamos en el servicio LGTBI, sino que es un convenio que tenemos con la Fundación San Martín de Porres, que dentro de esa fundación que atiende muchos perfiles, pues hay una serie de plazas que en convenio con Comunidad de Madrid se otorgan para personas LGTBI en situación vulnerable por violencia familiar, por haber sufrido discriminación, por procesos migratorios, relacionados con la discriminación y por violencia en pareja, que es el que hablábamos. Entonces, es un convenio que es verdad que, digamos, nuestro recurso es la puerta de acceso a esas plazas y luego coordinaciones con otras entidades ajenas que también puedan tener. No hay mucho en plazas LGTBI específicas para lo que haría falta, ni de lejos, pero bueno, hay algunas cuestiones, ¿no? Y luego, pues mover con recursos en servicios sociales o posibles ayudas económicas, bueno, lo que digo, un poco según la necesidad de cada persona, ¿no? Pero al menos desde aquí si ya han acudido que tenga una persona de referencia que le va a acompañar a intentar orientar en todas estas cuestiones, ¿no? Y que no se sientan solas y soles ni doblemente maltratadas. O sea, tenéis un servicio más o menos de orientación, ¿no? De acogida, tenéis también, ¿con qué tipo de profesionales juntáis dentro del servicio? Aparte de ti, claro, pues, trabajadores sociales, me imagino, ¿no? Claro, sí, claro, sí, claro, lo que tenemos es, o sea, sobre todo el tema de los servicios, las atenciones, como te decía, están orientadas a atender la, a ver, la diversidad sexual y de género en sí misma no hay nada que atender porque es la diversidad y punto. Atendemos el impacto de la legitimofobia que es lo que arrastramos, Entonces, sobre todo son procesos de acompañamiento, procesos de vivencia, de mejora en la vivencia, de orientación e identidad, que hay no binarias, todas las realidades de diversidad y acompañamientos familiares. Entonces, pasan efectivamente a entrar por la acogida, cualquier persona puede llamar, ponerse en contacto, pedir una primera cita en acogida y el área de acogida está atendida por profesionales de trabajo social. Llevamos el área de acogida y el área social, que somos, digamos, tres personas. Bueno, en realidad somos cuatro, pero como están ahí con medio medio, seríamos como tres figuras, ¿no?, en esta tensión. Y luego está el área legal y el área psicológica, el área legal y psicológica llevadas por dos personas en cada área, ¿no? La parte psicológica, pues, psicosocial, muy relacionada con estos procesos que comento. Y la parte legal, relacionada, por un lado, con temas de discriminación, delitos de odio, trámites administrativos en personas trans, por ejemplo, familia, pareja, matrimonio, y luego la otra parte legal en relación a temas de extranjería y asilo, LGTBI, que es muy numeroso también, ¿eh? Hay mucha gente solicitante de asilo LGTBI. Ya, me lo imagino. ¿Y tenéis algún grupo de jóvenes o luego imagino que, a ver, que vendrá gente de todas las edades pero que se formarán, también se juntarán por jóvenes, o sea, por edades? ¿Y existe un grupo de jóvenes dentro del programa? ¿Y qué lleváis a cabo? Sí, existe, efectivamente, llevamos, claro, dentro de la atención, es, a ver, dentro de la atención psicosocial, que aparte de ver individualmente y en familias, pues tenemos varios grupos, uno de ellos es adolescentes y jóvenes LGTBI y QMAS, es decir, es sobre todo, está muy orientado a llevar mi compañero, otro trabajador social, desde hace muchos años, funciona muy bien porque es sobre todo una especie, es muy social, es un espacio de socialización, de encuentro, de apoyo mutuo, de ventilación, es decir, abordar temas que les interesan por la edad en la que, la etapa vital que están viviendo dentro de todas las realidades de diversidad y es bastante numeroso, es semanal, va como el curso escolar, como todos los grupos, paramos el verano y se incorporan después y ya digo, es por eso, sobre todo el objetivo es generar un espacio seguro de socialización, de encuentro entre pares, que es tan importante en los procesos de vivencia, que lleva a mejorar la autoestima, el empoderamiento y a poder también compartir historias, entonces es el objetivo principal, luego hay personas que aparte del grupo pues pueden tener su acompañamiento psicológico individual sin ningún problema y luego es verdad que en jóvenes también este último año surgió encuentros para menores trans de 14 porque han empezado a venir también bastantes perfiles en ese sentido y creamos un espacio de encuentro mensual pues un poco con el mismo objetivo. Es que es el 30% más o menos, hasta 25 es un 30% de la población que atendemos y luego familias. Claro, pero que está hasta un 30% creo que está bien de momento pero que esto yo creo que va a seguir subiendo y la gente se va a ir ajustando y tal porque os habéis cambiado de sede o cuéntanos en dónde estáis ahora localizada la oficina. Sí, ahora estamos muy cerquita de donde estábamos antes afortunadamente porque es centro de Madrid estamos muy cerca de Sol ahora es en la calle Carretas 14 segundo A pero Diego sobre todo yo creo que la cercanía a Sol es importante porque es un buen punto de conexión atendemos a toda la comunidad de Madrid no somos focalizado en un municipio ni en un barrio entonces bueno, es un buen punto por lo menos de comunicación para que lleguen de todas partes siendo Sol y aparte que zona centro pues yo creo que también da mucha invisibilidad bueno, seguridad gente que a lo mejor necesita el anonimato necesita sentirse a gusto si está en un proceso todavía de esa invisibilización entonces pues eso muy cerquita de la puerta del Sol Bueno, que quede claro que es un servicio gratuito que no cobráis nada porque o sea, que quede claro porque bueno habrá gente que a lo mejor querrá acudir y no sabrá si es grande o tal pero nos confirman ¿no? que es gratuísimo porque lo confirmo claro y son de servicios sociales y son de Europa ¿qué actividades hacéis vosotras como programa LGTBI? o sea, si hacéis charlas si dais recursos cuéntame un poco a ver que así claro eso sería bueno sobre todo hay dos áreas principales una es la que tiene que ver con atención que realmente es lo que te he explicado un poquito de la parte legal y psicosocial somos quienes estamos en intervención directa que tratamos con personas además yo creo que afortunadamente es un programa que la gente es muy cercano es muy humano o sea que también para la gente que sea quizás cuando sale la administración puede parecer a lo mejor un poquito más distante para nada es un programa yo creo que muy humano que es lo que de mucho acercamiento y de acompañamiento y luego está un área que es la de formación ¿vale? que lleva otros dos compañeros una compañera es la coordinadora y lleva todo lo relacionado con sensibilizar y formar tanto a profesionales como sociedad es decir se hace pues eso en universidades asociaciones entidades quien quiera que se le dé una formación introductoria o más profunda puede solicitar esa formación especializada y luego aparte como tenemos las leyes de Comunidad de Madrid de 2016 en relación a identidad de género y a no discriminación se incluyó en el plan en el plan educativo es decir como es de aplicación por ley el trato la sensibilización y el acercamiento a la diversidad sexual y de género y por ejemplo a las personas trans menores trans que puedan vivirse como tal en sus centros educativos sí que justo en nuestra área de formaciones quien acude también a coles institutos para dar todas estas charlas talleres de sensibilización asesoramiento al profesorado que lo necesite yo creo que es una parte fundamental que también ha crecido muchísimo yo creo que la buena noticia es que bueno pues muchos profesionales que tienen interés por formarse en este tema pues yo creo que me ha quedado todo muy claro Vanessa así que nada pues yo hasta aquí cumplir la entrevista creo que ha sido muy enriquecedora y que muchas gracias por aportarnos tu gran salena creo que ha sido muy interesante porque lo que dices tú está muy poco visible y bueno que a esos 5% a ver si lo vamos subiendo y trabajar con las personas y bueno que gracias por concederme la entrevista y que espero que es un tema muy interesante y yo creo que hay que trabajarlo constantemente pues nada pues gracias Vanessa y nada pues hasta el próximo programa de En tu casa y en la mía de En tu casa